Ah, tendré que hacer una cosa pronto, seré olvidado. Aunque me gusten los capítulos de Galaxia Tomy, él se ve deprimido, voy a hablar con él. Oye, ¿puedes explicarme qué te pasa? Muy pronto, seré olvidado, y usará más seguido a Tomy. Esto no puede depender siempre de Tomy. Ve a hablar con Alex, pienso que él puede ayudarte. Me fue bien en mi asunto. Alex me dijo que tiene un proyecto que hacer, pero voy a participar en ese proyecto, y Selene estará ahí conmigo. Más adelante, en otro día, planearé mi propia película. El pobre debe tener calma para recordar que volverá a aparecer. Bueno, ese proyecto será una sorpresa a principios de 2020, pero será una sorpresa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!